¡Suscríbete al canal! ¡Cárrense fuerte! Es día de carrera en el Gran Premio de Europa. Con 20 vueltas y una longitud de 6 kilómetros, el circuito de Bakú en el corazón de la capital de Azerbaiyán es una verdadera prueba del aguante, la paciencia y la precisión de un piloto. Las curvas de 90 grados del sector 1 dan a un apretado sprint cuesta arriba a medida que empezamos a rodear el casco antiguo. Y después, una recta de 2,2 kilómetros a máxima velocidad por el sector 3 hasta la meta. Otra vez me acompaña hoy el mismísimo David Casas. Dime, David, es obvio que hay mucho que desarrollar en estos coches entre Gran Premio y Gran Premio. Tú sabes mucho de cómo llevan sus asuntos los pilotos de pruebas y los de carreras. ¿En qué crees que difieren estos roles? Una pregunta interesante. Hay dos mentalidades diferentes. Antes, solían hacer hasta 15.000 kilómetros de pruebas en una sesión y ese rol consistía más en trabajar para la escudería, intentando ayudarla a mejorar el coche y pilotarlo más sistemáticamente posible, para que esos datos pudieran ser analizados de la manera más consistente posible. Sin embargo, cuando se alinea en parrilla para una carrera, todo lo que pasa por la mente de un piloto es cómo obtener el mejor resultado posible ese día, y el coche es la herramienta que le ayuda a lograr ese objetivo. Procura acabar en sexto lugar como mínimo. Bueno, después de la apasionante sesión clasificatoria de ayer, veamos cómo ha quedado la parrilla de salida. Lewis Hamilton ocupa la pole, con Nico Rosberg a su lado. En el resto de la parrilla vemos... Vettel, Raikkonen, Daniel Ricciardo y Verstappen. Massa, Pérez, Kiviat y Valtteri Bottas. Grosjean, Hulkenberg, Fernando Alonso y Sainz. Baton, Magnussen, Esteban Gutiérrez y Marcus Eriksson. Berlein y Palmer. Felipe Nasser y Río Arianto completa la parrilla. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento de volver a la pista. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento de volver a la carrera. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento de volver a la carrera. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento de volver a la carrera. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Fantástico! ¡Increíble! ¡Qué gran trabajo! Una gran victoria la de hoy para el Equipo Williams. David Juan ha sido, en tu opinión, la clave de este éxito. Creo que las condiciones de hoy eran perfectas para su coche. Viento, trazada, temperatura, un conjunto de cosas. Estos coches cobran vida cuando los neumáticos alcanzan la temperatura idónea Así que cuanto menor sea el esfuerzo para mantenerlos ahí, mejor tenderá a ir la carrera Y eso es exactamente lo que ha pasado Su coche parecía muy cómodo en la carrera Ha llegado la hora de bajar revoluciones y celebrar este fantástico gran premio como es debido Aquí tenemos a los tres mejores que salen al podio Y después de esta jornada del campeonato del mundo, así quedan las cosas en la clasificación Felipe Massa se apodera del primer puesto en el mundial de pilotos tras su excelente resultado Pasemos a elegir al piloto del día, David ¿Con quién te quedas? Pues yo creo que hay que elegir a Felipe Massa, ¿no? Lo ha dado todo y ha desplegado una velocidad increíble en ciertos momentos Creo que nadie ha brillado hoy como él Después de tantas emociones, ahora toca hacer las maletas y descansar Gracias por estar ahí y hasta la próxima